¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes. Aquí estamos revisando rápidamente cómo terminan quedando las tendencias para ProGol 682 ProGol de media semana, una quiniela totalmente cargada por los locales, pero puede llegar a ver algunas sorpresas interesantes, por ejemplo lo que tengo en el partido número 1 de ProGol 681 hasta ProGol 676, local empate viene dominando, aquí tengo Barcelona enfrentando a Napoli, les vamos a marcarlo aquí, local o empate. En el partido 2 traigo una tendencia de empate o visitante donde las últimas dos semanas se viene clavando por el empate, pero esto viene de ProGol 681 hasta ProGol 674. Tengo el Atlético de Madrid enfrentando al Inter, vamos a marcarlo aquí, empate o visitante. De ahí tendríamos que brincar al partido 4, la tendencia más constante que vas a encontrar en las últimas semanas de ProGol 681 hasta ProGol 671, local o visitante. Viene dominando este encuentro, tengo el Britton enfrentando a la Roma, vamos a marcarlo aquí, local o visitante. De ahí tendríamos que brincar al partido 6, traigo de ProGol 681 hasta ProGol 673, local empate, donde las últimas tres semanas se viene clavando por el local. En este partido 6 tengo Tigres enfrentando a Orlando. Lo marcamos aquí, local o empate. Vale, esas eran las únicas tendencias que vienen sobreviviendo en las últimas semanas. Datos a tomar en cuenta, bueno, la semana pasada fue una semana bastante complicada por el número de empates. Tuvimos cuatro empates, tres visitantes, solamente dos locales. Insisto, obviamente, es una semana donde todos los locales pueden ganar sin ningún problema. Quizás el único partido que sí me llama la atención para que se pueda clavar como un empate puede ser el Britton enfrentando a Roma. Esa larga tendencia del local o visitante que viene dominando en las últimas 10 semanas, en una de esas se podría estar rompiendo y ver por fin un empate en ese partido 4. Cuídense mucho, pásenlo bastante bien. Hasta luego.